Estamos en el lanzamiento de nuestro libro Por Cabeza, no de cabeza. En los cinco continentes, a través de Google, Barnes & Noble y Amazon, usted lo puede adquirir. Este libro nos dio un doctorado de la Escuela de Teología, Latin University of Theology, y a todos los que quieran una herramienta que, más que hacer dinero, los va a enseñar a ser felices. Que Dios me los bendiga ricamente y nos vemos en la próxima.